Por el principio, un buceo por los orígenes en primera persona. Cogí pasión por los libros y por la lectura y realmente lo pedí, o sea, pedí el pequeño diccionario enciclopédico Larousse y me lo trajeron los reyes y te juro que no olvidaré nunca esa felicidad. O sea, la felicidad de tener aquel gran diccionario enciclopédico y me gustaba tanto, tanto que sí, que lo leía, o sea, que no lo utilizaba para buscar palabras que no conocía, sino que me dedicaba a leerlo y a buscar palabras que me gustaran, que me fascinaran. Y entonces iba subrayando las palabras que me gustaban o que aprendía gracias al diccionario enciclopédico y las subrayaba. Luego, al cabo del tiempo, las buscaba para ver si me acordaba de esas palabras. Sí, sí, tuve pasión por ese, es uno de esos recuerdos de infancia que recuerdo que me marcaron. De un insecto que tiene boca chupadora con una trompa que se arrolla en espiral. Esa niña que amaba los libros es ahora la primera alcaldesa de la historia de Barcelona. Con una larga trayectoria como activista en movimientos sociales, se hizo conocida como portavoz de la plataforma de Afectados por la Hipoteca, de la que fue fundadora, con la que empezó a parar desahucios en 2009. Ada Colau se presentó a las elecciones municipales en 2015 como cabeza de lista de la candidatura ciudadana Barcelona en Comú, conformada al calor del 15M y que planteaba nuevas formas de hacer política. Cruzó así desde el lado del activismo al lado de la política institucional. La historia de Ada Colau se remonta a abuelos pastores muy pobres que llegaron a Barcelona escapando de la miseria y a un padre y una madre hippies que le transmitieron el espíritu crítico. Es una historia que merece ser contada empezando por el principio. Por el principio. Por el principio. Por el principio. No quiero que nadie me utilice. Quiero salir con vida. ¿Me has oído? Vale, de acuerdo. Piden dos penas de muerte. ¿Y qué? Tú no sabes la que se está liando allá afuera. Y no solamente aquí, ¿eh? Convocaremos ruedas de prensa, conferencias. De tu caso se va a hablar en toda Europa. ¿Tú crees que ahora o que España quiere entrar al mercado común se van a atrever a condenarte a muerte? Bueno, era el último año de Franco, ¿no? Franco murió en el 75. Yo nací el 3 de marzo del 74. Y nací horas después de que mataran a Puchantic. Entonces, claro, eso en casa lo vivieron muy fuertemente, como todos los hogares. No es que en mi casa lo vivieran especialmente. Es que fue un shock y un trauma para mucha gente de esa generación. Porque fueron unas horas horribles. Durante unos días estuvo moviendo todo el mundo para intentar parar esa ejecución del franquismo. Y justo mi madre estaba al final del embarazo. Y entonces, pues claro, lo típico que te pones de parto antes, ¿no? Unas cuantas horas antes. Y entonces mi madre ya desconectó de la realidad. Y ya fui al hospital. Y cuando después ya se recuperó del parto. Y le enseñaron a la niña y tal. Ella preguntó, ¿qué ha pasado con Puchantic? Y le dijeron, no la han podido salvar, ¿no? Entonces, claro, mi madre siempre me ha explicado ese recuerdo de que en mis primeras horas de vida ella estaba traumatizada porque habían matado a Puchantic. Y es algo que me lo han explicado muchas veces en casa y que, por lo tanto, pues sí, de alguna manera nos ha marcado a todos, ¿no? Salvador Puchantic fue el último preso ejecutado mediante el Garrote Vil en España. Era anarquista, militante antifascista, miembro del Movimiento Ibérico de Liberación. El 25 de septiembre de 1973 fue acusado de haber matado a un policía en un portal cuando cinco policías forcejeaban con él para detenerle. Un consejo de guerra franquista le condenó a muerte en un juicio militar tras un proceso lleno de irregularidades. Su condena produjo una ola internacional de protestas, con movilizaciones en toda Europa. Partidos políticos, colectivos de derechos humanos y el papa Pablo VI o el canciller alemán Willy Brandt pidieron su indulto. Franco no lo escuchó y Puchantic pasó sus últimos días en la antigua cárcel modelo de Barcelona. Su ejecución mediante Garrote Vil, un método que alarga la agonía y que viene de la época romana, tuvo una enorme repercusión mediática y política. La historia de Puchantic ha servido de inspiración a múltiples expresiones artísticas. Mientras Salvador esperaba su ejecución y el mundo se movilizaba para conseguir su indulto, Joan Miró pintó la serie La esperanza del condenado a muerte. Se han escrito novelas y realizado películas sobre su ejecución y Luis Iac o Loquillo le han dedicado canciones. Las hermanas Puchantic han luchado toda la vida para que se revisara el caso. El Tribunal Supremo rechazó en 2007 las pruebas propuestas por ellas. El año pasado, el Ayuntamiento de Barcelona se creyó contra el juez que firmó su condena a muerte. El primer homenaje a la memoria de Salvador Puchantic llegó 42 años después de su ejecución. A las hermanas Puchantic, que se han estado moviendo durante años y años para pedir justicia y reparación y que se revisara el caso, como Ayuntamiento las hemos apoyado en esa demanda y también en personarnos para pedir que se haga justicia y que se juzgue a los responsables de esa muerte y no dejarla en la impunidad y en el olvido. Y de hecho también, de las primeras plazas que pude inaugurar como alcaldesa, a una le pusimos Salvador Puchantic, que está arriba en Nou Barris y se ve toda la ciudad. La madre de Ada Colau es Agustina Bayano Bernal, Tina. Nació en 1951 en Almazán, en Soria, y llegó a Barcelona con su familia con nueve años. Ada Colau la califica de extraordinariamente inteligente y sensible. Una mujer de su generación que, a pesar de ir bien en el colegio, tuvo que dejar de estudiar, aunque habría querido hacer una carrera. Pues mi madre era y es, pero era una mujer guapísima. De hecho, llegó a salir en portadas de revista. Eso es una parte desconocida de ella, casi. Pero sí, sí, una mujer muy guapa y muy inteligente, que vino migrando a Barcelona con su familia y vino muy jovencita, muy jovencita. Entonces ella venía de un pueblecito de Soria, de Almazán, y vino a la gran ciudad. Cuando Tina quiso independizarse en Barcelona, no contó con patrimonio ni ayuda familiar. Contaba solo con sus manos. Empezó a trabajar como secretaria y después en diferentes cosas. Llegó a tener su propia empresa, que quebró. Y encontró trabajo entonces como comercial. Uno de los pocos empleos reservados a una mujer de mediana edad y sin estudios superiores. Entonces, en la gran ciudad le gustó mucho. Y cuando mi familia materna, sus padres, dijeron que se volvían y que en este caso se iban a instalar en Zaragoza, mi madre dijo que no, que ya se quería quedar en Barcelona. Entonces ellos, un poco de vieja escuela, mis abuelos le dijeron, bueno, si te quedas te tienes que casar, si no te vuelves con nosotros. Ella tenía 20 años o así. Y entonces, con mi padre, que eran novios, pues dije, no, pues nos casamos, pero yo no me quiero volver al pueblo, yo quiero quedarme en Barcelona, en la gran ciudad. Y bueno, pues eran muy jóvenes y me tuvo muy joven. Tenía 21 años cuando me tuvo a mí. Que eso a lo mejor es una desventaja en algunas cosas, pero para mí es una ventaja porque, claro, tienes una madre muy cercana en edad con la que yo he pasado grandes momentos. O sea, yo incluso a veces decía que antes que salir con amigos he salido con mi madre y he ido a bailar y he hecho un montón de cosas con mi madre. Entonces ahora tenemos una relación muy estrecha, muy cercana. Cuando Ada Colau era muy pequeña, la familia se trasladó a Madrid por una oferta de trabajo del padre. Después de un año viviendo allí, sus padres se separaron. Ada tenía tres años. Su padre se quedó en Madrid y su madre y ella regresaron a Barcelona. Un tiempo después, la madre de Ada inició otra relación y tuvo tres hijas. Me tuvieron. Era una hija totalmente deseada. Pero ellos, al cabo de pocos años, se quisieron, pero luego se quisieron separar. Y mi padre decidió aprovechar una oportunidad de trabajo y se quedó en Madrid. Y me encambió a mi madre, me cogió a mí con tres añitos y nos regresamos a Barcelona. Y entonces ya seguimos nuestra vida en común, ella y yo en Barcelona. Luego ella tuvo otra pareja. Y ahí ya se generó otra vida, otra familia. Sí que me acuerdo, sí, fue duro. Fue duro, sí, sí. No fue sencillo porque yo creo que es intuitivo que un niño pequeño cuando tiene su entorno, pues ¿para qué se lo van a cambiar normalmente? No quieres tú que te lo cambien, pero bueno, los hechos lo cambian. Y al final te acabas acostumbrando. Lo que pasa es que como en mi caso además era separación física, pues yo recuerdo que de pequeña llevaba muy mal la separación de mi padre. Entonces nos veíamos en vacaciones. Y las vacaciones siempre eran un momento como muy especial que yo estaba esperando porque además mi padre, pues la verdad es que se lo trabajaba bien. Y entonces me enviaba cartas con dibujitos cada semana para estar más cerca. Y luego en vacaciones me cogía y nos llevamos juntos de vacaciones, pues a la Costa Brava o a Portugal y hacíamos siempre algo. Entonces mi padre desde muy chiquitita era el momento sobre todo de las vacaciones y con mi madre era el día a día de la ciudad de Barcelona donde vivíamos juntas. El padre de Ada Colán es el día de la ciudad de Barcelona donde vivíamos juntos. El padre de Ada Colán es Ramón Colau Rami. Nació en 1948 en Barcelona. Es hijo de una familia de pastores que emigraron a la ciudad. Ramón Colau siempre tuvo un impulso artístico. A día de hoy, ya jubilado, sigue pintando. Fue autodidacta en el mundo de la publicidad y acabó trabajando como director de arte. Tenía realmente intuición y sensibilidad para dibujar y para la fotografía. Todas las fotografías más bonitas que tengo de mi vida son de mi infancia y juventud y todas están hechas por mi padre. Tenía realmente una gran mano y una gran intuición. Y él era artista totalmente por vocación y aprendió el solo porque él también era hijo de emigrantes. Mis abuelos paternos vienen de un pequeñísimo pueblo que se llamaba Güell de Huesca. Y eran pastores y apenas sabían ni leer ni escribir. Y vinieron en la posguerra, huyendo de la pobreza y de la miseria, vinieron a Barcelona. También migraron y su única obsesión fue trabajar para darles un futuro mejor a sus hijos. Y entonces mi padre sí que creció en la gran ciudad desde pequeño, pero lo que hizo fue enterar de aprendiz desde adolescente en un lugar de publicidad. Y entró desde abajo a abajo y fue subiendo. Se le daba bien el dibujo y al final llegó a ser director de arte. Pero él empezó desde abajo. Los abuelos paternos de Ada Colau llegaron a Barcelona desde su pueblo de Huesca, escapando de la miseria de la posguerra. Mis abuelos me querían un montón. Eran gente muy sencilla, que tenían una vida muy sencilla. Y el hecho es que habían pasado la posguerra, que como a toda su generación les marcó muchísimo. Habían pasado la guerra. Y mi abuelo huyó como pudo del frente, porque lo que pasaba en esos pequeños pueblos era que el primer bando que llegaba te alistaba en sus filas, pero que no iba tanto de una decisión ideológica en su caso, sino que era el primero que llegaba. Entonces él se pudo escapar del frente y enseguida después de la guerra se vinieron a servir a Barcelona. Y mi abuela era sirvienta. Era sirvienta toda la semana interna en una casa rica. Lo pasaron muy mal también ellos, porque pasaron hambre, pasaron penurias. Mi abuelo hizo de chofer también de una familia adinerada. Ellos eran, como digo, gente sencilla. Mi abuela me explicaba cosas muy duras de aquella época también, porque eran tiempos difíciles. Entonces para una familia humilde, muy pobre, pues también habían situaciones de violencia doméstica y muy duros. Entonces ella tenía un recuerdo doloroso de su infancia, muy doloroso. Ellos tenían ese recuerdo de dolor, de sufrimiento y de miedo, de miedo de la posguerra, del ambiente que había en la dictadura. Entonces ellos un poco me trasladaban eso. Siempre ellos estaban obsesionados en que tuviera un trabajo fijo y que estudiara una carrera. Esa era su obsesión, porque es lo que no habían tenido ellos. Y su obsesión es que su nieta mayor pudiera tener una carrera y un trabajo fijo. Ada Colau estudió filosofía y no terminó la carrera. Le faltan solo 30 créditos para acabar la licenciatura. Hizo la carrera por vocación, no por tener el título, y tuvo que dejar los estudios para ponerse a trabajar. Sueña con acabarla en memoria de ese abuelo humilde y sin estudios que le animaba a trabajar en algo serio y para toda la vida. Entonces le salió una nieta un poco rebelde, más parecida a los padres que a los abuelos. Y yo rápidamente quise estudiar cosas poco habituales. Me gustaba mucho leer, quería estudiar filosofía desde muy pequeñita. Y más que pensar en tener un trabajo fijo, pensaba en otras cosas y rápidamente además tuve el impulso del activismo político. Y mi abuelo sufría. Sufría por mí porque había pasado todo el horror de la guerra y la posguerra y pensaba que las cosas de política eran peligrosas. Entonces siempre me decía ni nona ni nona, que me llamaba así, con una expresión muy del pueblo, ni nona ni nona no te metas en política, porque le daba miedo que me pudiera usar en cosas que te podían complicar la vida. ¡Anda, Ada! Deja ya el libro que vamos a comer enseguida. ¿Qué estás haciendo, abuela? Unas patatas con chorizo. Mira qué ricas. Le voy a poner un poco de pimiento, el perejil, su ajito... ¡Hola, abuelo! ¿Qué has hecho esta mañana, ni nona? Aquí, leyendo, abuelo. He ido a comprar patatas y leche con la niña de abajo. ¡Qué rico que está este pan! ¿Qué es eso que le echas, abuela? Son granos de pimienta negra. La machacamos así en el mortero, ¿ves? Y se lo echamos por encima. Ramón, que te vas a comer todo el pan antes de comer. Enseguida están las patatas. Mañana voy a un concierto con mis padres. ¿A un concierto? Pero no han ido ellos hoy a uno. Sí, pero al de mañana voy yo también. Es en las ramblas. ¿Cómo le gustan las ramblas a tus padres? Con la de gente que anda por ahí. A mí también me gustan. El otro día fuimos a ver a uno que va disfrazado de mujer con un vestido y un sombrero muy grande lleno de plumas. Le miraba a todo el mundo. ¿Con vestido? Lo que yo digo. Mucha gente rara y por ahí. Venga, ayúdame a poner la mesa, Ada. Que vamos a comer enseguida. Yo recuerdo cada fin de semana prácticamente iba con ellos porque mis padres eran jóvenes, querían salir, querían hacer cosas. Entonces mis abuelos paternos me cuidaron bastante en Barcelona y iba cada semana a su casa. Y de chiquitina tengo el recuerdo de una casa pequeña, sencilla, con una cocina muy chiquitina, que era donde estaba metida mi abuela todo el día, que cocinaba sencillo pero muy bien, muy buena, la comida muy rica. Y yo recuerdo pasar muchas horas sentadas en esa cocina viendo cómo cocinaba mi abuela, que era meticulosa, meticulosa. Y cada comida la limpiaba detalladamente, la cortaba bien. O sea, de alguien que valora mucho la comida porque ha tenido poca y la cuida mucho y la valora mucho. Y entonces también recuerdo de esas comidas en casa de mi abuelo que mi abuelo se lo comía absolutamente todo, no quedaba ni una miga y si había una barra de pan, se comía la barra entera. Con esa idea que no la tenía él ni reflexionada, pero era intuitiva de supervivencia, de alguien que ha pasado hambre y que cada comida es una fiesta y que no se sabe qué puede pasar mañana. Entonces yo recuerdo crecer con esas sensaciones, entre las explicaciones que me daban y aquello que no me explicaban, pero se respiraba en la cocina de mi abuela, pues recuerdo esas sensaciones de alguien que lo ha pasado muy mal y ha pasado una infancia y una juventud muy dura. Los abuelos maternos de Ada Colau han estado menos presentes en su vida. Eran de Almazán, un pueblo de Soria al lado del Duero. Emigraron a Barcelona y después de unos años se fueron a vivir a Zaragoza. Con los abuelos maternos tenían muy buena relación, pero los veía mucho menos, los veía puntualmente en algunas vacaciones. A veces venían ellos a visitarnos a Barcelona y a otras veces íbamos nosotros allí de visita, porque ellos después cuando se fueron de Barcelona se fueron ya a instalar a Zaragoza. Entonces ya toda la familia materna se instaló en Zaragoza. Y entonces recuerdo, pues sí, hemos ido y venido, y nos hemos ido viendo, pero ahora ya están todos muertos. Y la verdad es que me sabe mal también que no me hayan visto de alcaldesa, la verdad. Porque siendo gente tan humilde, tan sencilla, ni se podían ni imaginar que la pequeña nieta llegaría a ser alcaldesa de Barcelona. Y la verdad es que eso siempre pienso que mis abuelos habrían merecido verlo. En nombre de las Cortes Españolas y del Consejo del Reino manifestamos a la nación española que queda proclamado rey de España, don Juan Carlos de Borbón y Borbón. Repetimos, pues, que el Partido Comunista de España ha sido legalizado por el gobierno español. Queremos una España libre y democrática, una España en paz, donde todos podamos vivir. ¡Aplausos! Creemos que España se debe construir con la colaboración de la derecha y la izquierda, aunque defendemos un modelo de sociedad diferente. Ada Colau nació cuando se intuía el final de la dictadura, aunque el régimen franquista mantenía su dura política represiva. El fin de las dictaduras en Portugal y Grecia, la crisis del Sáhara y el aislamiento internacional complicaban el mantenimiento del franquismo. Al mismo tiempo, el asesinato de Carrero Blanco, la oposición, las protestas crecientes en la universidad y en el ámbito nacionalista presionaban desde dentro. El régimen seguía fomentando una cultura de evasión y entretenimiento para desideologizar a las masas y desviar su atención de los problemas existentes, pero los cambios sociales y culturales eran imparables. Se gestaba una cultura alternativa alejada de la oficial del régimen. En el terreno artístico y literario aparecieron figuras que incorporaban las nuevas formas de expresión, como Goiti Solo, Vázquez Montalbán, Tapies o Chillida. En el ámbito musical, el pop español estaba influido por el rock and roll, los Beatles y el pop francés, y al mismo tiempo los cantautores lanzaban sus mensajes políticos. En Cataluña apareció la Nova Cançó, Nueva Canción, un movimiento artístico y musical que en pleno franquismo reivindicaba el uso normalizado del catalán en la música y denunciaba las injusticias de la dictadura. Empezó en los años 50, y después de un éxito multitudinario en el Centro Comarcal de Hilerida en 1959, se formó un grupo llamado Los Siete Jueces. Al principio eran músicos aficionados, con versiones de cantantes franceses, sobre todo de Georges Bazin. El círculo se fue ampliando hasta llegar a músicos de tanto reconocimiento como Raimond, María del Mar Bonet, Luis Jacques o Serrat. Los padres de Ada Colau eran idealistas, tenían inquietudes culturales y muchas ganas de libertad. Del año que pasaron en Madrid por el trabajo del padre, Ada Colau tiene una memoria sonora con ritmo de nueva canso catalana. Bueno, de aquel año en Madrid, claro, yo era muy chiquitina, pero sí que tengo imágenes, tengo flashes, recuerdo de esa época, tanto en Madrid como en Barcelona, lo que recuerdo mucho es como los momentos así de ocio en casa, los fines de semana, que claro, mis padres estaban escuchando todo el día la canso catalana, o sea, Raimond, Luis Jacques, Serrat, María del Mar Bonet, pues toda la canso catalana sonaba y también, pues no sé, Simon & Garfunkel, los clásicos de la época. Entonces, recuerdo mucho la banda sonora de mi madre y mi padre que ponían el fin de semana esa música. Y luego, y el alelo que había en ellos, eran jóvenes, y las ganas que tenían de democracia, de libertad, o sea, recuerdo mucho esa sensación de ellos no estaban especialmente politizados porque nunca han militado en ningún lado, ni en un sindicato, ni en un partido, en nada, pero sí que estaban en un entorno progresista, antifranquista, crítico, que iban a manifestaciones y que evidentemente estaban esperando que se acabara la dictadura y que asociaban el fin de la dictadura también con un momento de liberación personal, de poderse parecer mucho más a Europa, de ser mucho más libres a nivel artístico, de expresión, en términos amplios, no estrictamente políticos. No te quites el cartel, Adá, ponlo así, por encima de la chaqueta. Mamá, ¿va a estar papá cuando llegue? Claro, cariño, como siempre, te estará esperando. Lo vais a pasar muy bien en Madrid. ¿Vamos a ir a la piscina? No creo, hija, no hace calor para ir a la piscina todavía. Buenos días, Ada Colau es esta niña tan guapa. Buenos días, soy su madre, ¿la va a acompañar usted? Soy Elena, iré pendiente de ella todo el viaje, no se preocupe. ¿Tienes caramelos? Claro que sí, en cuanto subamos al avión te busco caramelos y hay pinturas para que pintes lo que quieras. Esta es su bolsa. Estará papá, ¿verdad? Pues claro que estará, cariño. Pero seguro. La otra vez se despistó porque cambiaron el sitio de llegada, pero esta vez estará seguro, te lo prometo. Tranquila, que yo me quedo contigo hasta que te encuentres con tu padre. Ada, tesoro, luego con papá me llamáis al llegar a casa, ¿vale? Vale, mamá. Adiós, pequeña, disfruta mucho. Dale muchos besos a papá. Adiós, mamá. ¿Me das los caramelos? Sí, no, no, yo también iba a Madrid, además, bueno, de hecho me acostumbré a viajar sola desde pequeñísima, o sea, con muy pocos años de edad, a partir de los 4 o 5, me hacía el puente aéreo y me acuerdo además que en aquella época te ponían, como te colgaban del cuello, una especie de tarjeta roja gigante de plástico para que no te perdieras y siempre había personal muy amable del puente aéreo, entonces me hice un habitual del puente aéreo y viajaba sola y entonces él me esperaba allí y me acuerdo de una vez que no nos entendimos bien y no estaba y me acuerdo de que se me cayó el mundo de encima porque era tan chiquitina llegar allí con mi cartera roja colgando y que no estuviera mi padre, era como el fin del mundo ¿qué hago yo en Madrid si no está mi padre? Ada creció en una familia de clase media durante unos años enseguida venida a menos Sí, yo recuerdo muchísimo también esos orígenes muy humildes que los veían mis abuelos y en cómo valoraban ellos las cosas porque les había costado mucho conseguirlas pero luego yo de pequeña viví el boom el boom de los primeros 80 donde además mi padre que se metió en el mundo de la publicidad porque era creativo y vivió un boom impresionante en el mundo de la publicidad era en la época de Cannes me acuerdo de festivales entonces fue un momento y mi madre luego se juntó cuando volví a Barcelona con otra pareja que también era del mundo de la publicidad entonces recuerdo ese mundo de la publicidad donde hubo prosperidad durante unos años antes de la siguiente crisis y las cosas durante un tiempo le fueron bien entonces pudieron comprarse una casa bueno, una casa un piso en Barcelona la crisis del petróleo en 1973 y el colapso del sistema monetario internacional en 1979 coincidieron en España con una etapa de gran inestabilidad política por los últimos años de la dictadura y la llegada de la democracia los últimos gobiernos de Franco tardaron en reaccionar ante la crisis del petróleo y los primeros de la democracia estaban más centrados en la transición política que en los vaivenes económicos a Ada Colau se le juntaron los efectos de la crisis económica con el cambio familiar que supuso el nacimiento de sus tres hermanas pero bueno que no teníamos falta de nada y en cambio al cabo de pocos años nacieron mis hermanas con las que me llevo siete y nueve años y entonces al poco de nacer mis hermanas vino la gran crisis y todo se vino a pique entonces pues cayeron los ingresos en picado se tuvo que malvender la casa y hubo meses que no llegábamos a final de mes o sea que no había ni para comer y que se tenía que pedir o ayuda a alguien de la familia bueno que cada mes peleábamos para no ser desahuciados para entendernos es un tema que conozco muy en primera persona porque recuerdo esa segunda infancia muy dura cuando además éramos cuatro hermanas y yo era la mayor y la sensación aquello de contar de si hay alguna moneda para comprar la merienda o no o sea que llegamos a ese punto de clase media durante poco tiempo fue fugaz pocos años y luego venida menos porque a la que vino una crisis pues la familia precipitó con esa crisis y estuvimos un tiempo que fue bastante duro Ada Colau es hija única de una familia numerosa al tiempo de separarse su madre inició una relación con el escritor Antón Lajunta González y con él tuvo tres hijas Lucía que se lleva siete años con Ada y las gemelas Clara y Alicia que se llevan nueve por parte de su padre tiene un hermano y una hermana Eva y Jorge con ellos se lleva más años y no compartió infancia así que es hija única con cinco hermanos repartidos en varias familias Ada era una niña metódica y ordenada la llegada de sus hermanas una especie de trillizas que lo tocaban todo transformó su vida y le complicó sus horas de estudio Ada se refugió en los libros Sí la verdad es que si yo desde muy pequeña además creo que también por la separación de mis padres pues enseguida me convertí en una niña bastante tímida y bastante que me gustaba estar en mi mundo y además mi padre una de las cosas que empezó a hacer para mantener el vínculo conmigo en la distancia era regalarme libros y enviarme cartas entonces yo creo que eso fue determinante para desarrollar mi pasión por la lectura que me acompañó toda mi juventud y era una obsesa de mis libros me gustaba tener mis libros muy bien ordenados me los leía con mucho cariño y entonces llegaron tres monstruitos que son primero Lucía y luego Alicia y Clara que ahora me las quiero con locura pero que cuando llegaron fueron terremoto porque claro no fue una sino que fueron tres con la diferencia solo de un año de tiempo entonces de ser hija única y de tener mi habitación perfectamente ordenada controlada y mi pequeño mundo de repente tenía a tres niñas pequeñas que me lo tocaban todo que me entraban en la habitación que me buscaban para molestarme y nada ahora algo que recuerdo como entrañable y hermoso pero durante unos años fue un poco duro la verdad fue en esa época cuando Ada pidió el diccionario enciclopédico Larousse a los Reyes Magos con él jugaba a subrayar las palabras aprenderse el significado y luego autoexaminarse el diccionario se convirtió en un tesoro que guarda con cariño hoy día ahí está con todas las tapas agrietadas pero ahí está en mi biblioteca con todo el cariño del mundo hasta que me muera vamos no lo suelto para nada ese diccionario enciclopédico y está ahí con sus palabras subrayadas o sea que la prueba está y además claro es que desarrollé un sistema de control un poco patológico pero o sea realmente con el terror de que mis hermanas me tocan unas cosas desarrollé una capacidad de observación que mantengo a día de hoy y que entonces yo entraba en la habitación y radiografiaba y veía claramente si me habían tocado un libro o me habían tocado cualquier cosa lo detectaba inmediatamente porque porque ya estaba siempre con con pues la alerta ¿no? de que mis hermanas me tocaban todas mis cosas cuando era muy chiquitina muy chiquitina soñaba con ser escritora porque me gustaba mucho leer pero consideraba que era muy difícil o sea creía que era muy difícil y que y que no me salía con toda la naturalidad que a mí me gustaría es decir recuerdo desde muy pequeña que me encantaría ser escritora pero que estaba convencida que no era suficientemente buena para serlo y también durante una época de infancia quería ser detective privado me gustaba descubrir cosas y entonces la idea del detective privado me parecía fascinante Clara déjame ahora no quiero bañarme anda ven al agua anda que estás Lucía con papá que no me apetece vete con Lucía luego me baño Clara anda deja tu hermana tranquila vente con Lucía y conmigo coge el flotador mamá me echas crema en la espalda claro dame el bote venga mamá vamos a ver a grande papá mira como me tiro se me ha acabado todo lo que traje para leer me dejas ese libro que te han regalado que tal está aún no lo he empezado tiene una pinta buenísima es la segunda parte de sus memorias esto ya está gracias me voy a esa maca de allí que estas no me van a dejar leer pero vente en un rato a bañarte está el agua muy buena hubo un libro decisivo para Ada Colau en su adolescencia con mucha diferencia del resto fue la autobiografía de Simón de Beauvoir La plenitud de la vida tenía 14 años y estaba de veraneo con la familia en Mallorca sus hermanas no paraban de hacer ruido y ella necesitaba intimidad ahí apareció el libro de Beauvoir que fue determinante en su vida e hizo que decidiera estudiar filosofía pues eso fue y tiene que ver con la infancia y con mis hermanas porque eso fue que tuvimos si era justo el principio de Beauvoir ya que debían ser los 14 años y entonces en verano claro pasábamos las vacaciones juntos yo todavía no podía pasarla sola y entonces claro me llevaba 7 y 9 años con mis hermanas y entonces las vacaciones podían ser algo un poco complicado y recuerdo en particular que ese verano fue especialmente duro porque fuimos a uno de estos complejos megaturísticos de Mallorca llenos de familias que chillan o sea recuerdo realmente un verano duro de estar con la familia en un entorno muy ruidoso entonces a mí me gustaba leer y a mi madre le regalaron la autobiografía de Simón de Beauvoir que es un libro bueno uno de los volúmenes porque tiene varios volúmenes y nada y mi madre lo llevaba pero no lo había cogido para leer lo cogí yo y ya no lo solté era mi manera también de aislarme de ese entorno ruidoso en el complejo turístico de Mallorca y me lo leí en ese verano entonces me fascinó a través de la autobiografía de Simón de Beauvoir descubrí evidentemente el feminismo pero también Albert Camus Sartre toda la Rive Gauche toda la época del existencialismo francés varios escritores franceses también ahí pues también me enamoré de París y del francés y de la filosofía al conocer a los existencialistas Ada empezó a vestir de negro de la cabeza a los pies con faldas largas no muy acordes a la moda que vestían las chicas en el instituto en BUP era la rarita de la clase le gustaba leer y estudiar y no tanto salir como a sus compañeros Ada estaba tan interesada en los existencialistas que cuando con 18 años su madre le preguntó qué quería de regalo y le propuso comprarle una moto Ada le dijo que prefería un viaje a París y allí fueron las dos con Simón de Beauvoir llegaron también las primeras reflexiones en torno al género pero sí que con Simón de Beauvoir pues la reflexión sobre la mujer si se nace o se crea el género y sobre la propia libertad ese feminismo también así más intuitivo y más ligado a la experiencia ese sí lo descubrí con Simón de Beauvoir pero luego ya formarme en clave feminista fue unos cuantos años más tarde si me lo permite quisiera hablar con usted en su despacho ¿en mi despacho? sí francamente esto no me había pasado nunca mamá solo queríamos saber quién le ha invitado nadie le conoce está bien he venido con Teresa ¿quieres decir que Teresa te ha invitado? eso ¿dónde está te has se ha ido con Luis a la verbena de Petete y la verdad no lo entiendo porque aquí está esta Ada Colau se crió en el barrio barcelonés del Guinardó en la calle Rubio y Ors ella se identifica con el pijo aparte el protagonista de últimas tardes con Teresa la novela de Juan Marse el pijo aparte vive en el Carmelo un barrio vecino del Guinardó y es un personaje de familia humilde que se tiene que buscar la vida el Guinardó estaba habitado en los años 30 por muchas familias de clase media con su casita y su huerto y hasta los 50 fue un barrio de campesinos granjeros veraneantes y rentistas y nada nosotros en el Guinardó vivíamos cerca del mercado en un entorno muy vecinal muy bonito de vida de vecinos de conocer a todos los vecinos de tu escalera de jugar con los niños de la casa de abajo algo que ahora ya no pasa tan fácilmente en la gran ciudad y allí había comunidad y también recuerdo por ejemplo como algo muy bonito el San Juan recuerdo las fiestas de San Juan donde con los niños de la escalera nos íbamos a todas las escaleras de la calle a pedir maderas y muebles viejos para hacer la gran hoguera en la plaza que había al final de la calle algo que ahora es impensable porque ahora está todo tan normativizado que claro un niño yo a mis hijos no le dejaría hacer una hoguera en la calle pero nosotros lo hacíamos y éramos felices la verdad y nadie se quemó y es verdad que ahora hemos regulado tanto tanto la vida en la calle y la vida con los niños en la calle que evidentemente tienen que haber normas de seguridad por supuesto pero sí que recuerdo esa frescura y esa libertad que había entonces de vida en la calle sobre todo con las fiestas de San Juan es el recuerdo que tengo de la calle Ada no era una niña de juegos leía incluso en el patio de la escuela en la calle jugaba al escondite a hacer gamberradas como llamar a los timbres de las casas y hacía recados por el barrio era mucho de la oleada de inmigración de los 60 había mucha familia emigrante de otros puntos de España y sí pero había mucha comunidad recuerdo mucha comunidad y mucha solidaridad entre vecinos algo que ahora pasa en algunos barrios pero en otros más céntricos donde ha habido mucha especulación inmobiliaria mucha presión turística pues parte de esa vida de barrio que es un tesoro porque es un enorme tesoro pues ahora ya no es tan fácil de mantener Ada fue a una escuela que era una cooperativa de maestras estaba en el barrio de al lado Horta a pocas paradas de autobús las maestras luchaban en aquel momento para llegar a ser escuela pública de alguna forma allí nació su activismo las manifestaciones de la escuela fueron las primeras a las que Ada fue en su vida y era la escuela infantil era el Petit Príncep el pequeño príncipe preciosa una torre antigua de Horta con un jardín alrededor que tengo grandes recuerdos y luego pasamos a la Angel's Garriga era toda una cooperativa de maestros y maestras sobre todo que fue típico durante el franquismo que la escuela oficial era bastante horrible pues se generaron muchas cooperativas de maestros en la última época del franquismo para generar un espacio educativo mucho más libre y que fomentara la autonomía y la autoestima de los alumnos y de esas cooperativas bueno de ahí yo recuerdo la primera manifestación en la que yo he ido que era pequeñísima con muy pocos años me llevaba mi madre y era conjuntamente con la escuela para pedir una vez llegada la democracia que se convirtiera la cooperativa en escuela pública y lo conseguimos se convirtió en escuela pública en casa no me han enseñado a militar o a ser activista pero me han enseñado a ser crítica y a ser si eso crítica con la realidad y aspirar a transformarla eso sí que me han enseñado y creo que es una gran enseñanza que hay que intentar transmitir ahora a los propios hijos esta canción es la historia de un mariquita andaluz a mediados de los 70 en Barcelona se solía pasear por la rambla vestido de flamenca pero no llevaba ropa interior entonces si veía un guarido civispo se levantaba la farda si veía una monja se levantaba la farda si veía no sé lo que viera si al final lo que él quería conseguir es que la gente dejara de estar triste yo fui a una escuela progresista una escuela catalana fruto de una cooperativa de maestros y más o menos pues sí era un ambiente bastante liberal pero no tanto como en mi casa digamos en mi casa pues eso me acuerdo que me llevaban a la rambla para ver a Ocaña Ocaña que es ese personaje maravilloso literario artístico que recorría la rambla disfrazado alguna vez desnudo y que una vez iba disfrazado de sol y se murió quemándose porque iba disfrazado de sol de papel con velas y se quemó José Luis Pérez Ocaña fue un performer pintor y activista que en los años 70 se convirtió en Barcelona en icono de la resistencia al franquismo se travestía y paseaba por las ramblas con performance que eran acciones de desobediencia de género y un adelanto a lo que luego se ha llamado activismo queer él se declaraba anarquista sus acciones bebían del nacimiento del punk y los primeros movimientos de protesta homosexual Ocaña llegó a Barcelona desde un pueblo de Sevilla en el que no podía vivir su homosexualidad pintaba vírgenes y manolas se rodeaba de artistas y tenía recogida en su casa de la plaza real a una anciana que había sido prostituta y que sobrevivía gracias a él se hizo muy popular y la gente se arremolinaba para verle pasear por las ramblas vestido de andaluza y sin ropa interior del brazo de los dibujantes Nazario y Copi en una visita a su pueblo por carnaval Ocaña se disfrazó de sol con un traje de papel y bengalas que se incendió y murió por las quemaduras Carlos Cano compuso una canción en su homenaje y Ventura Pons le dio el protagonismo en su primer documental Ocaña retrato intermitente una mirada a la España posfranquista a través del artista entre esas gentes que se arremolinaban para ver pasar a la Ocaña por las ramblas estaban los padres de Ada Colau pero eso iban a las ramblas más canallas tenían amigos artistas que venían a casa íbamos a Gracia a las plazas a hacer el aperitivo en los fines de semana escuchaban a la nova canso iban a los conciertos de Lluís Diac de Serrat era un poco ese ambiente normal y habitual de esa época pero sí especialmente pues eso progre hippie del 68 los padres de Ada eran hippies iban a conciertos llevaban barbas y flores en el pelo y fumaban porros era la Barcelona posmayo del 68 el final de la dictadura la época de los Beatles sus padres tenían ideas progresistas aunque nunca formaron parte de un partido político ni de un sindicato su tipo de militancia era la cotidiana de ir a las manifestaciones por la escuela pública o por las libertades tanto tiempo esperadas a pesar de ir a un colegio progre Ada se sentía rara era muy diferente como veía que funcionaba el mundo y como eran las cosas en su casa así que se hizo amiga de la niña que tenía también padres muy hippies y un ambiente parecido en la familia recuerdo eso que en la escuela aunque había en general un ambiente liberal y progresista pero sobre todo me hacía amiga pues por ejemplo me acuerdo de Violeta Violeta que también yo me llamaba Ada ella Violeta son nombres ya que indican bastante en la orientación de los padres y eso y jugábamos juntas a muchas cosas porque en casa teníamos ambientes muy similares su padre era músico también entonces teníamos un entorno bastante similar mamá ¿has visto la grapadora? sí está aquí en este cajón toma ¿para qué la quieres? tengo que grapar un libro que estoy haciendo con Violeta vamos a montar un editorial para publicar nuestras cosas a ver ¿lo puedo ver? sí espera que lo grapo toma me encantan los dibujos ¿de qué va? es una aventura de una niña que viaja por el mundo y le pasan muchas cosas ¿ah sí? ¿y qué le pasa? ya llevamos tres capítulos en este se ha perdido en la selva pero la han encontrado por el humo de una hoguera la han rescatado y ahora voy a escribir el capítulo siguiente que es en un barco qué buena idea un editorial ¿y qué libros vais a publicar? muchos ya hemos pensado varios ¿te apetece que ponga María del Mar Bonet? vale Violeta viene luego tenemos que dibujar la portada con los rotuladores ¿y qué vais a hacer con los libros? pues venderlos o dejárselos a la gente vamos a hacer el sello de nuestra editorial es un sol amarillo con rayos grandes con sello y todo sí un sol porque se llama sol editorial sol sol qué bonito nombre me gusta y fundamos una editorial o sea solo íbamos a no sé creo que era cuarto de GB que en cuarto de GB no sé cuántos años tienes pero poquitos no sé si 10 años o así y fundamos una editorial que era la editorial sol y entonces íbamos escribiendo cada una de los dos y hacíamos libros ilustrados aventuras a petición de la nena norma anunció el eslogan de la campanya de normalización lingüística el catalán es cosa de todo con el fin del franquismo se pusieron en marcha distintas acciones y medidas legales para normalizar la enseñanza y el uso del catalán la dictadura franquista lo había relegado imponiendo el castellano en cualquier ámbito público la campaña catalán en la calle movilizó a mucha gente con un mensaje claro exigir que el catalán fuera la lengua de uso habitual y oficial en 1981 se puso en marcha la campaña oficial la norma una niña de 10 años comprometida con la normalización de la lengua nos decía que el catalán es cosa de todos se generó una figura institucional que era una niña el dibujo de una niña que se llamaba la norma para normalizar el catalán y entonces teníamos pegatinas de la norma por todas partes y yo recuerdo que en mi habitación en mi estantería de libros tenía pegatinas de la norma y ese es el símbolo que recuerdo de aquella época donde hubo claramente un sobresfuerzo institucional para normalizar el uso del catalán que había estado pues reprimido y no permitido con normalidad y entonces se hizo ese esfuerzo y había esa imagen de la pegatina de la niña que se llamaba la norma como para hacer la broma y facilitar que los niños nos familiarizáramos con esa idea y sí, sí tengo clarísimo en la mente esa imagen con mis dos padres yo he hablado siempre en castellano pero ellos me llevaron a la escuela catalana lo tenían clarísimo apostaban por la escuela catalana y por la lengua y la cultura catalana que además también era una forma de resistencia al franquismo en la transición y además de eso entonces claro luego cuando llegaron mis hermanas todas éramos alumnas de la escuela catalana y por lo tanto entre nosotras hablábamos catalán y entonces en mi mesa pero ha sido siempre así desde pequeña hasta el día de hoy vamos mezclando el castellano y el catalán sin pensarlo y de forma absolutamente natural o sea si me dirijo a mi madre hablo en castellano y si me dirijo al otro lado hacia mi hermana hablo en catalán y todas lo hacemos con absoluta naturalidad los dos idiomas yo los siento como propios y lo vivo como una riqueza el hecho de hablarlos indistintamente y por lo tanto estoy encantada de hablar los dos idiomas estoy encantada de ser hija de abuelos migrantes que hablaban en su casa en castellano estoy encantada de que mi madre me llevara a una escuela catalana hablo catalán con mi hijo y todo lo vivo como una riqueza el hecho de hablar dos lenguas y en ningún momento jamás jamás eso recuerdo jamás que haya sido un conflicto en ningún momento o sea que realmente a mí me duele mucho cuando ahora escucho a algunos que quieren problematizar el tema de si se habla catalán se habla castellano si alguien te critica por hablar una lengua oiga yo he vivido como hija de familias migrantes toda mi vida en Barcelona hablando catalano castellano y jamás eso ha sido un problema jamás para nadie siempre se ha vivido con absoluta naturalidad y como algo positivo que hablamos catalán y hablamos castellano Ada Colau se reconoce plenamente en esa niña pequeña con sus inseguridades miedos sueños y rarezas y guarda un agradecimiento profundo a sus padres que le permitieron ser lo que es hoy sí sí está clarísimo que con los padres es verdad que parece un tópico pero supongo que son ciclos naturales donde hay un primer momento yo recuerdo de amor total luego de distancia crítica de decir no tengo nada que ver con vosotros necesito vivir ser libre lo habéis hecho mal etcétera no habéis estado cuando os necesitaba recuerdo toda esa fase también y luego recuerdo hacerme mayor y decir madre mía no era nada fácil sobre todo cuando tú pasas a ser madre entonces no era nada fácil recuerdo también la paciencia que han tenido en momentos duros y difíciles también que yo he causado como toda niña y sobre todo adolescente y cuando te has querido ir y cuando realmente además yo tenía desde pequeñita tenía esta cosa de que me quería ir me quería ir y quería vivir y ser libre incluso pasó cuando era muy pequeñita no sé si teníamos 10-11 años íbamos los fines de semana a Arbucias a esta casita en medio del bosque a 3 kilómetros del pueblo y fui con Violeta mi amiga también de padres equipis de la escuela se vino con nosotros y Violeta y yo decidimos que nos íbamos y cogimos un tronco cada una por un lado y con la seguridad que nos daba estar agarrando un tronco nos fuimos a caminar por la carretera y caminamos kilómetros por la carretera hasta que por suerte por suerte volviendo del pueblo en coche nos vieron y nos localizaron porque si no a saber dónde habríamos acabado no tenía esas ganas de ver mundo y de poder experimentar y realizarme y siempre con mucho esta conciencia de las muchas vidas posibles que hay porque claro como había leído mucho supongo que también eso me incentivaba que había muchas cosas por ver muchas cosas por experimentar que había muchas vidas posibles y como que no quieres renunciar a nada sobre todo cuando eras pequeña y luego vas haciendo lecciones y se van cerrando puertas y te vas definiendo cada vez más y nada llegas a ser la que eres pero sí totalmente te haces mayor y estoy de acuerdo en que en que te das cuenta de que tienes mucho que agradecer a los tuyos a como te han cuidado a la paciencia que han tenido en muchos momentos y a lo que te han enseñado y a lo que y las sensaciones con las que has crecido claramente marcan también tu sensibilidad y tu capacidad para empatizar con los demás claramente por el principio Ada Colau dirección realización guión montaje y locuciones Ángeles Oliva y Toña Medina producción Matilde Suárez Quintero técnico de grabación Nicolás Solís interpretación Eli Zapata César Fuentes y Margarita Lazcoiti con la colaboración especial de Carmen Montero Lucía Pérez y Rodrigo Vallejo César Fuentes César Fuentes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.